Muy bien, saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con Yuki o Master Duel Y en esta ocasión, como tal vez se den cuenta, al ser 30 de septiembre Finalmente se terminó el evento Synchro Xyz Así que mi deck de estadio de béisbol gigante ya no se puede usar, era este Esta terminó siendo la versión final del deck que usé para el evento Me funcionó bastante bien, solo hice las batallas hasta juntar 11.000 medallas Luego de esto los premios eran puros tickets Puro Legacy Pack Ticket y al final un título que a quien le importa, la verdad a quien le importa Así que conseguí todas las gemas posibles y junté 6.000 gemas Así que podemos abrir bastantes packs Acompáñenme a abrir varios packs Aún no tenemos todo lo necesario de aquí No me ha salido Mirror Jade Y aún me faltan Branded Fusions Al menos un Branded Fusion más Y Mirror Jade me tiene que salir garantizadamente Así que, o varias Ultras suficientes para hacer, para craftearlos Así que lo que vamos a hacer va a ser abrir un pack de 10 De este garantizado y luego veremos que hacemos Bueno, hay dos arcoiris Pero pues vamos a ver que tanta suerte tenemos Branded Sword, Topshare, ejecutar protocolos Nada increíble Nada increíble Nada increíble Sube, sube de rareza, sube Nada increíble Ojalá tenga más de una Ojalá tenga más de una Ok, al menos es Branded Ok, al menos es Branded Ah, solo fue eso Vamos, vamos Kaiser Glider Mirror Jade Mirror Jade, Mirror Jade, Mirror Jade Oh, dos brillantes, ok Al menos Dogmatica Macabro Y Otro Borrelend Dragon Ya tengo Tenía tres, este es el tercero Pero bueno, sirve para craftear Ok, una ultra más Ok, una ultra más No me quejo Ghost Wyvern Este no lo conozco Si esta carta es invocada Si esta carta es invocada de modo normal o especial Puedes añadir una Ghost Fusion de tu deck a tu mano Durante la End Phase Si esta carta está desterrada y fue desterrada este turno Puedes tomar un monstruo Tuner Zombie de nivel 2 de tu deck Añadirlo a tu mano o enviarlo al cementerio Esto es muy bueno Esto es muy bueno Tribe Brigade Mercurier What? Cuando tu oponente activa un efecto de monstruo Mientras controlas un monstruo de fusión que mencione a Fallen of Alvas Puedes enviar esta carta de tu mano o campo al cementerio para negar el efecto Si esta carta es desterrada Puedes añadir de tu deck a tu mano un Fallen of Alvas o un monstruo que lo mencione No es terrible Es como un Effect Bailer Pero con mas pasos No es terrible Ok Sube de rareza Sube, sube, sube Sube Sube, sube 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 Marisan Caballero blanco de Tocumatica Sube Sube No fue absolutamente terrible, pero no fue muy bueno tampoco. Aún no salió el Mirror Jade. Y no me quiero gastar todas las gemas en este pack, también quiero abrir otras cosas. Ok, generé un Thunder Dragon Dark para liberar este pack de Thunder Dragons, porque me interesa el deck. Es un deck bastante bueno. Y vamos a ver si podemos obtener las cartas Thunder Dragon que necesitamos, entre otras, para que me salga de varias también. Primero tenemos un pull gratis, que parece ser brilloso. Suponiendo que sea cierto. Hey, Thunder Dragon Fusion. Muy bueno. Y el Thunder Dragon básico. Ok, vamos a sacar algunas cartas de aquí. Esto no es una buena vista. Ancient Water con Stellar Deepgrave. Océano Legendario. What's in, what's better. Thunder Dragon Discharge. El deck Thunder Dragon es muy poderoso y lo es tanto, que varios monstruos Thunder Dragon están limitados. ¿Qué tanto podría salir? ¿Qué tanto podría salir? Archidemonio del Relámpago. Archidemonio del Relámpago. Evil Hero. Lightning Golem. Destroyer Saurio. Watt Keeper. Watt Cañón. Thunder Dragon Duel. Thunder Dragon Duel. Ese sí lo tengo, de hecho. Lo tengo en Ultra. Mundo Perdido. Karakuri. Melphicat. Frightful Leo. Watt Toppo. En todo dinos. Que único que no. Ambió. ¡Chair Patrum! Hello? Otergeist Conquerie. What Sorrow? Watt Cañón. Watt Zorro. Thunder Dragon. El Fabled Pegulsus, WatKiwi, WatBeta, otro Thunderdragon Link, WatTrain, B-Trooper Formacion, WatCobra, WatHopper, WatJustment, Thunderdragon Discharge, Oh, Hieratic Sun, Dragon Overlord, no es malo. Trap Tricks, Aetrax, Puño de Fuego, Deep Space Cruiser 9, WatKubo, WatBerry, WatDragonFly, Marinses, Oh, Aliado de la Justicia, Wacara. Y el último pack. Cronómalo. Sum Summer Summoner. ¿Qué hace esto aquí? Dos monstruos Troeno una vez por turno del oponente. Puedes descartar una carta y elegir un monstruo Thunder en el cementerio excepto Link. Invócalo a una zona que esta carta apunte. No es terrible. Y Battling Boxer. Bueno, está garantizado una Ultra entonces. Vamos a comprar el 10 para que salga una Ultra y creo que dejaremos ahí. Luego voy a pensar bien qué quiero hacer con las otras gemas fuera de cámara. Bueno, al menos hay un arco ibis. La cosa es que sea un monstruo Thunder Dragon. Tuning. Bueno, Thunder Dragon Roar. Dragon Duo. Tuning no es una mala carta. Añade un monstruo sincrón de tu deck a tu mano y envía la carta de la cima de tu deck al cementerio. Es bastante decente, puede ser más dos. Mejoren, mejoren. Silva Warlord del Mundo Oscuro. Didi Asaltante. Twin Headed Thunder Dragon. Zona Segura. Activa eso eligiendo monstruo boca arriba en modo de ataque. Ese monstruo boca arriba no puede ser destruido en batalla o por efectos. Tu oponente no puede seleccionarlo con efectos de cartas y no puede atacar directamente. Esto es como para estar trolleando esa carta. La carta de la maga oscura. Go, go, go. Aristeria y Dexia. Hey, Steve. Tu no se ve, Dragon. Gem Knight Quarzo. Crusadia Arborea. Crusadia Arborea. Core Compression. Yurak Titano. Muchos monstruos Watt. Es que todo lo Thunder Dragon es super o ultra. que no se vea. Aro Bruja Romero. Watt Jirafa. Taketomborg. Es bueno. Es bueno. Thunder Dragon Lord. Ese no lo conozco. No ha salido una ultra del pack. Oh, Wiretap. Wiretap es muy bueno. Ok, aquí hay dos. Fusión. Fusión. Thunder Dragon Fusion Royal. Excelente. Otro Thunder Dragon Fusion y brilloso. Hey, eso estuvo muy bien. Uff, es la última. Pero no ha salido nada ultra del pack. Thunder Dragon Titan. Están bien. Thunder Dragon Titan salió uno de los boss monsters del deck. Solo falta el otro, el Thunder Dragon Coloso. Todo lo que es Watt no me sirve. Se va a convertir en copias extra de los Thunder Dragons. Pero desbloqueamos muchos packs diferentes. Stardust Ties. Tengo tres Tunings. Debería ser un deck Junk o Synchron. Pero no me interesa demasiado. Déjenme ver en la página del sobre. El único que está limitado es Thunder Dragon Coloso. Y Thunder Dragon Hawk. Ok, así que necesitaría más copias de las demás. Pero puede que sea, como ya me salieron tres de esto. El titán y las demás están limitadas. Creo que valdría más la pena craftearlas que seguir abriendo de este pack. Porque si no me van a seguir saliendo cosas de Watt que no quiero. Entre otras. Pero bueno, vamos a ver qué otro hay. Obiraptor, devorador de almas. Es ultra. Ouch. Ok, vamos a intentar abrir packs Dinosaurio. Ya me decidí. Vamos a usar las gemas que nos quedan en tratar de sacar cartas Dinosaurio. Aquí no parece haber nada bueno. Yurak Erra. Protops. Belfito. ¿Qué hay aquí? Esta carta es muy buena. Animadoron Arcosaurio. Este es bastante bueno. Overtex Coatlus. No está tan mal, pero no es el que se usa. Aquí necesitamos Ultimate Conductor Tirano. Y dos Zul Eating Oviraptor. Vamos a ver qué pasa. Bueno, los packs iniciales no se veían muy buenos. Algunas cuantas cartas Dinosaurio. Mira. Bien. Canadia. Bailarina Harvey. Ahí está el boss del deck, Ultimate Conductor Tirano Brilloso además Bastante bueno Ahora solo necesitamos Zul Eating Obiraptor Son Avalon Daphne Y no lo conozco Todo lo que sea super y no lo conozca Se va a convertir en cartas Thunder Dragon Silent Graveyard Fisura Esto es excelente En el deck Thunder Dragon Porque Al deck Thunder Dragon Le da igual Que las cartas se destierran Ese es uno de sus Grandes beneficios Además de que también funciona bien Con los decks Caos Con los monstruos Caos Pero eso tal vez sea Para otro video Vamos a ver que sale Dos brillosos Que no son del deck Starlish Paladina No es absolutamente Terrible Pero no es Muy bueno Podría servir en el deck De estadio Y que te veis Por gigante Cyber Eternity Dragon Super Bueno Royal Rare Si tienes un monstruo Máquina de fusión En tu cementerio Tu oponente No puede elegir Esta carta Con efectos De cartas Yosenjus Fortísimo Y esta si parece ultra Pero vamos a ver La última Dark Templar Alpha Ignister Tres monstruos Con nombres diferentes Si un monstruo Es invocado de modo especial A una zona De la que apunte Esta carta Incluso En el damage step Puedes invocar De modo especial Tantos monstruos De nivel 4 Alpha Ignister Como sea posible De tu cementerio A zonas A las que esta carta Apunta Pero sus efectos Son negados No es malo Pero solo es Para el deck Alpha Ignister Básicamente Y píldora De doble evolución Cielos Se desbloquearon Muchos packs Bueno Supongo que Seguiría abriendo Packs De aquí Hasta que salga Mirror Jade Oh Esto se ve jugoso Esto se ve jugoso Ahí está Y brilla Mirror Jade El dragón De la hoja de hielo Y brilloso Ahora solo necesito Un Branded Fusion Más Nada aquí Blue Eyes Tyrant Dragon Un Affected by Trap Cards or Effects Esto no está mal Pero Esta invocación especial Parece casi imposible Sacrificando Un dragón blanco De ojos azules Equipado Con un monstruo De fusión La única forma De que se me ocurre Eso Es con La fusión Esa rara De los tres dragones Para darle Una espada De ojos rojos Si no Va a tocar Con polimerización Como usualmente Ok 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 No la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bluebellion El Searing Dragon Creo que este Si me había salido Parece que en este pack No hay nada Supreme King Dragon Dark Rebellion Borre el Ultimate Nada Nada Ok Otro que dice Tener Ultra Dentro Odd Eyes Rebellion Dragon Overlord Draco Negro Draco Necro Y otra Ultra Un segundo Mirror Jade Este está jugoso Odd Eyes Rebellion Dragon Overlord Otro Dogmatica Macabro Y Ahí está Branded Fusion Otra Branded Fusion Y tengo Suficientes gemas Para craftear El tercero Ya Con eso Tengo Suficiente Para hacer El deck Ideal Branded Que bueno Que bueno Que bueno que me eche Para atrás Y seguí abriendo De este Muy bien Bueno Quedaron mil gemas Tenemos que abrir algo Que había aquí Aquí había Casi no me salió Nada Cierros Cómo pude tener Tan mala suerte No me salió Nada De este Sobre Bueno ya me decidí Vamos a craftear Un Alistair El invocador Para desbloquear Este pack De Seekers Of Witchcraft Que tiene El set Invoked Además De Alistair Primero Tenemos El pull Gratis Reactor Slime Level Down Bujinji Centipede Invoked Algoides Y Shimeta ¿Qué tanto hay? Invocation O invocation Es la carta Que queremos Así como Alistair Y tal vez Un Invoked Me cava De hecho No hay Demasiadas Cosas buenas Aquí Pero bueno Esto no Pista Bien Gran Gran Shogun Shien Guardián Baou Terrible Un brazo Un brazo De Exodia Witchcrafter Witchcrafter Pottery Caliga Caliga No es No es del pack Galaxy Wizard Wizard No es del pack Galaxy Wizard Invana Invoc Invoc Purga Trio Invoc 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 Piedra Milagrosa Artemis Ninja del Dragón Blanco Cielos, no salió Alister ni otra invocación Invoked Mechava Invoked Mechava es muy bueno Ese es el mejor monstruo invoked potencialmente hablando Gracias, una ultra garantizada de las que no me interesan Pero bueno muchachos, eso fue todo para nuestra apertura de gemas No estuvo mal No estuvo para nada mal Creo que ya tengo para hacer todo el Deck Branded Así que eso es algo Nos veremos luego en otro video de Yu-Gi-Oh Master Duel Cuando potencialmente ya juguemos algunos duelos con el Deck Branded Hasta entonces cuídense mucho Adiós Si les gustó el contenido asegúrense de darle me gusta, comentar, suscribirse Hasta entonces Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Adiós Adiós